buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en iphone 8 para empezar abrimos la aplicación ajustes y aquí más abajo abrimos la pestaña general y bueno más abajo pulsamos la opción fecha y hora la pulsamos y bueno ahora para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción ajuste automático y como ves ya podemos bueno cambiar zona horaria fecha y hora vamos por orden zona horaria por ejemplo madrid bueno luego fecha así y también más abajo bueno hora y esto como puedes ver aquí la fecha y la hora ya están cambiadas muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego